¡Suscríbete al canal! Lesansi y Genic. Comprueba y protege a tu familia contra gérmenes y bacterias. Prueba también. Lesansi y Genic Alcohol G. Ayuda a eliminar el 99,99% de gérmenes y bacterias. Cuando un estómago sufre intolerancia a la lactosa, encuentra la solución en leche sin lactosa de Soprole. Pero ahora en una nueva presentación. Sin de Soprole. Y además en su nuevo sabor chocolate sin lactosa. Para que te olvides de las molestias con el mejor sabor. Sin de Soprole. Sin molestias. Sin complicaciones. Sin lactosa. Soprole sabe rico cada día. Maicena trae 101 recetas para ti. Como estas albóndigas con salsa rosada. Que quedan más ricas con maicena. Nuevas recetas en el dorso de los empaques. Maicena. Ya la conoces. Ahora descúbrela. ¿Cuál es la solución efectiva para las manchas en las axilas? El nuevo antitranspirante DAF Thermoaclarant acelera el proceso natural de renovación de la piel para axilas sin manchas. Resultados en 4 semanas. Una pasadita y basta. Una pasadita y basta. Una pasadita y basta. Una pasadita y basta. Julio, amigo, superamigo. Necesito tu ayuda. Es día de mudanza. La Ramco Alcab es una camioneta versatil que logra muchísima atención. Querido, tienes que traer nuestro nuevo sofá. Pero le podría traer muchísima atención a usted también. La Dodge Ramco Alcab Conecta Demon y entérate de lo que pasa cuando pasa. Las noticias no tienen horario. Emol. El Mercurio Online. Las cosas por tu nombre. Beautiful people doing high-tech police work. There might be a series in this. It must have been one hell of a show. You came to the right place. Now we're back in this habit. This job kills people. Daily. Archie Daily. You made a great team, James. The possibilities are infinite. Trust me. One journey for you, but it's worth it. One life there with me and it's magic. It's magic. Hola, soy una Mac. Y yo una PC. Hola, yo soy de sistemas. ¿Ah? ¿Qué sucede, PC? Ah, esta PC se actualiza. Oye, una cámara excelente. ¿Qué vas a hacer? ¿Platicar con tus amigos en línea? Creo que no. Esto es para videoconferencias serias. Ah, bien. Sí, tal vez puedas conocer el placer de tener una costosa pieza de alta tecnología instalada. De hecho, las iMacs y las MacBooks tienen cámaras incluidas. Puedes chatear con tus amigos de inmediato. Es genial. ¿Terminamos? No, no. Sí, creo que ya. Gracias. Señor. 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 Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Tía, aguardame un segundito. Irmita, ¿me traerías un cafecito con alguna masita rica? Sí, mami. Gracias, mi vida. Buen día, chicas. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes para cuando? Paciencia, mi vida. Lu, ¿bien? Todo bien. Me estoy acordando. Ay, mamita, tengo dos manos, nada más. Primero el señor Gentile. ¿Café, señor Gentile? No, muchas gracias, Irmita. Me tengo que ir rápido. Bueno, que disfrute el viaje con su señora, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Ophelia, creo que esto es todo. Igualmente voy a estar una semana fuera nada más, así que... Vaya tranquilo, señor. Cualquier cosita lo llamo a la tele. Por favor. Muchacho. Don Pablo. ¿A qué hora sale su avión? En cuatro horas, señor. Estoy un poquito nervioso. Yo con el tema del avión siempre tengo como cositas, pero bueno. No se preocupe, Gentile. Tome. Tome. ¿Qué es esto? Esta es la medalla de San Onofre, que lo protegerá a usted y a su familia. Bueno, muchísimas gracias. Y esta es la estampita de San Cristóbal, que cuida de los viajeros. Bueno, ¿y los cuida bien? Es San Cristóbal. Con eso basta. Estoy muy bien. Bueno, lo mejor para mi gerente administrativo, ¿eh? Gracias. Y recuerde, muchacho, lo que decía mi padre, el fundador de Zapatillas Orión. Primero Dios, segundo la familia. La familia, muchacho, la familia. Y después, una empresa. Claro que sí. Que el señor lo acompañe. Dios lo diga. Pues, apá. ¡Uh! ¡Uy, mira la gente que habla! ¡Diana! Te dije que había que venir antes. Te lo dije antes. Juan, me falta más de dos horas. Pero Dios mío. ¿El bolso azul, el bolso? Lo tenemos acá, Lenón. Fíjate los chicos, por favor. Fíjate los chicos. Tienen atrás nuestro, Juan. Te pido, por favor, vamos a tranquilizarnos. Porque si empezamos así, desde ahora nos quedamos. Sí, porque la idea de la segunda luna de miel en Dominicana fue mía, ¿no es cierto? ¡Ah! ¿Ahora qué me estás queriendo decir? Perdón. Que no te interesa una segunda luna de miel conmigo, ¿no? No, 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 no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en vez de ir ahí se podría ir a cualquier otro lado. No sé, Mar del Plata, cualquier otro lado. A Mar del Plata vamos todos los años. Bueno, San Clemente del Tuyú, Ana. Cualquier lado que... Pero no, vos con tu hermana decidieron ahora, justo al cambio como esta puta madre. Al 3 a 1 como cambio que tenemos. Decidieron ir al Caribe. ¿Quiere ir al Caribe ahora? ¿Te das cuenta que no está? ¡No está! Estamos dando vueltas y no está. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa no está? El mostrador de la aerolínea. ¿Dónde está? Allá está. ¿Dónde está? Allá está. Allá está. Ahí están los chicos. Mirá, el último. El último de todos. Ahí está. El chico sale, Juan. El último de todos. No protestes más, Juan. Los pasajes, Anita, los tenés vos, los pasajes. Ana. Por acá todos. Los pasajes, los pariós. Hay que volver a casa, me parió. Los pasajes, Ana, los pasajes. ¿Qué te pasa? Los pasajes. Juan, los tenés vos. ¿A dónde los tengo, Ana? Hay que volver a casa. No, hay que volver. Los tenés en el bolsillo del pantalón, Juan. Hola, Juan. Qué cara de alegría que tenés, ¿eh? ¿Cómo te va? Nos vamos a Dominicana, Juan. Sí, sí, nos vamos. Los chicos, los chicos, nenes. Acá estamos, papá. Pero, ¿por qué están dando vueltas? Acá hay que quedarse. Acá en el aeropuerto con papá. Tranquilo, todos. Uy, nos quieren robar, Ana. Ana. ¿Qué te pasa? Tranquila, no hagas un... Tranquila, sin gestos fuertes. Nos quieren robar, Ana. Hay un señor que nos quedó. Tranquila. Juan, por favor. Sí, voy a cambiar los escondites de los dólares que los tengo acá. Voy a ir a... ¡Anda, vea, que estaba en parida! ¡Pucha, ambre, que te hablo! ¡Nierda, te van a pegar! ¡Nierda, te van a pegar!